A los comités de emergencia e instituciones de la zona, darle seguimiento a las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes del Instituto Meteorológico Nacional. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Mantener comunicación permanente con los comités comunales de emergencia y revisar los inventarios de recursos disponibles para la atención de la población afectada. Y la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias a la población en general son a la población principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan las instancias oficiales a nivel nacional, regional y municipal. Extremar precauciones en partes montañosas en todo el país, específicamente aquí en la región Brunca, donde hay zonas de montaña muy importantes. Precaución a los conductores por condiciones de lluvia, neblina en las principales carreteras, por ejemplo Cerro de la Muerte o la Ruta 243 en el Alto de San Juan. Estar atentos ante posibles tormentas eléctricas. Y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y otras autoridades por la pandemia del COVID-19 que sigue afectando a nuestro país.